¡Suscríbete al canal! Y finalmente, Rakan. Comentaba lo del Enchanter, porque ahora mismo si te haces un crisol de Mikael o piqueabas Milio, creo que no hay manera... Al final, al principio de la partida, lo que va a hacer el Tuesday Fate es ser un bully, ser un pesado y ganar la prioridad todo el rato. Genia se está manteniendo bien en farmeos. Será más útil de cara a los 5 contra 5 si los consigue forzar su equipo. Que ahí entran las carencias de iniciación. Pero ahora mismo, Seo se encuentra con el Yoya. Sí, y esto lo habían visto. Cuidado con Javier, se va a acabar muriendo. ¿Lo habían visto llevar? ¿Le han visto pasar? ¿Qué ha hecho el Yoya? Tiene que cerrar un poco más de espacio. Si el Yoya llega a tener ahí nivel 6, igual la costa hubiese cambiado. Creo que hubiese faltado quizás un poquito más de daño. Pero yo creo que te vale igualmente. O sea, vienes a medio, ganas la prio, consigues la escaramuza, acaba de vaquear Mirwin en la parte de arriba. Genas también lo ha hecho, pero su vaqueo es bastante pobre. Y además con el destino has mantenido la presión. Con esto ganas la presión también en medio. El campamento de las larvas debería ser gratis, porque no hay respuesta. Está viniéndose ahora a medio para intentar hacer algo, pero el Fescovi sencillamente debería contentarse con limpiar la oleada y poco más. El ganqueo no da una kill, es cierto, pero son tres larvas a sumo de gratis. Si puedes terminar esto, que ahí está el Smythe. Va a tener que ceder B10, porque se está marchando New para base. Y resulta que con el rebote la ventana de oportunidad que tenía para hacer el dragón desaparece. Tiene útil Seo, ¿eh? Con lo cual el objetivo lo empieza mal daño el Skoy, pero efectivamente Mellado hay definitiva en Sejuani. Pues vamos a ver, ¿eh? Porque Seo tiene prisión glacial y el Yoya todavía es nivel 5. Y esto puede ser dramático. Va a entrar con todo el Yoya, que se come el stun, el Yoya, que tiene que gastar el destello. Llega la Vigilio Leonard. Ha sido finalmente el dragón a favor del equipo suizo. Mucho cuidado, porque ahí tiene que gastar el destello. Y va a acabar sobreviviendo. Y espérate que no se lleve la vía de otro integrante el equipo de Maldayos Koi. Tiene frenar a la Felios, ¿eh? Y parece ser que la rotación era tratar de llevarse la kill sobre Suba, pero es que contesta Maldayos Koi arriba. Vamos a ver si da el daño, ¿eh? Porque Genax está aguantando, trata de correr hacia su torreta, pero yo creo que sí que se va a jugar muriendo. De hecho, lo reconoce el mismo. Va a tratar de ganar algo de tiempo, pero va a ser kill para Mirwin. Noticia positiva para el conjunto de Maldayos Koi. Intentaba a B10 aquí cazar a Suba también. El de Sejuani no lo hemos visto, pero ha gastado la ultimate. Y por cierto, Yoya consigue 4 kevins y van a ser un total de 6. Eso sí, estás hipotecando todas estas placas y toda esta experiencia que Suba no va a poder farmear. Se va a colocar prácticamente 1.000 de oro arriba a Ice. La diferencia entre ambos, Sade, Carries, tiene que llegar rápidamente Suba para tratar de poner aquí un poquito de templanza y para calmar un poco las cosas. Pero aún así ya vemos cómo ha sido el intercambio, ¿no? Kill arriba para Mirwin, que va volando a cambio de esas placas y potenciar un poquito más a la Felius a favor de BDS. Pero le sale rentable a Maldayos Koi, lo que es la pura economía. Vamos a ver qué es lo que quieren forzar porque llega antes y tiene destino. Así que va a llegar mucho más temprano. Yenax no tiene el teleport. Cuidado porque va a gastar la premura. Quieren cazar a Lavrov, pero es que aguanta mucho. También lo objetivo es hacerse. Cuidado porque llega también el muro tejedora. Lavrov se va a acabar muriendo. Kill para Fresquito. La kill va a ser para el cántabro. Y ahora sí que sí. Van a ganar en superior a Numerica y van a llevarse también el dragón. A ver cuánto puede Rasker Casante de la torreta de la Topling. Ha intentado cortar el back el Joya y Álvaro que no se han podido backear todavía en el tiempo de que Supa ha ido a base y ha vuelto. Ojo porque se monta la teamfight. Y ahora sí, han cazado la broma con la torreta. Viene el teleport en el apoyo. Cuidado con la mano. Se va a acabar muriendo kill para Supa. Apareció Nuzko en el teleportar para tirar esa torreta. Planta la torre. Así es Supa ahora el que tiene problemas. Cuidado porque tiene el destello. Ni siquiera lo ha tenido que quemar. Quien lo está empezando. Pero Maldayos Koi con la carta amarilla del árbitro en la mano tiene toda la sensación de que quiere venir a pelearlo. Están todos los miembros de la partida menos Frescowi en esta zona. Vamos a ver, porque Álvaro ha jugado ahí al límite pero ha conseguido quitar ese pinguar. Aunque el heraldo va a ser para el equipo suizo porque Joya no va a poder entrar. Así que ahí lo asegura. Seo va a ser bastante importante sobre todo defender esa torreta en la calle central. Tienes un cartazo y te vas corriendo. El problema de ceder el heraldo es este. Y es que tú vas a empezar a perder muchísimas estructuras temprano si no defiendes. El cabetazo hace mucho daño y por posicionamiento tengo que darte la razón mellado. Esta torreta es de V10. Dos a cero en las estructuras. Creo que la de arriba puede caer. Por lo que este dragón va a ser para el conjunto suizo. Cuidado con los dragones de montaña porque tienes un calzante, tienes una sejuana y tienes un tankens. Yo esto de ceder dragones… Ya, pero es una de esas situaciones incómodas donde los vas a ceder porque es la estrategia que has hecho antes de que… Yenax a Mirwin perfecto ahí para intentar esquivar el stun. Mirwin ahora que se da la vuelta. No pega poco. El Yoya con el destello. También con la ultimate. ¡Carta amarilla! ¡Vale! Y se muere Yenax. Otra más para Mirwin que pega una barbaridad ya. Y eso puede ser torreta de tier 2. Muy bien ahí también con esa ultimate. Frescowey para asegurar la estructura. Era importante. Yoko porque han cazado aquí a sexto. Puede ser muy importante. Se va a acabar muriendo. Y el lastón está vivo. ¡Qué buena premura! Llega también la ultimate. Sobráis. Tiene que gastar el devorar. Lo escupe rápidamente. Aparece Yenax. Mucho cuidado. Quiere Mirwin pegar. Pero no puede. Dios santo lo que pega a Felyos. Cuidado con Ice. Frescowey. 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 No puede llevarse la biel coreano. Yenax que mata a uno. Pero la otra va a ser para la supa. Empieza con los reses. No tiene definitiva tampoco. Con la posibilidad de ceder el siguiente. Lo van a ceder. Porque mira lo que están haciendo. Sí. Cuidado aquí. Porque quieren cazar a Nuke. Llega la definitiva por parte del Yoya. El combo de Frescowey. Perfecto. Y Nuke va a acabar explotando. Gasta además la final. Puede ser que está pingueando el dragón. Van a vender el Nashor a cambio del punto de alma. Pues esto te lo firmo todas las veces que tú quieras. Todo depende de la cantidad de presión que pueda hacer los próximos minutos. La oleada de medio está fatal para Mad Lions Coil. La de la Voldy la pueden dejar también en una posición muy desventejada. A los de BDS. ¿Te imaginas que lo roba supa? La torreta sería increíble. Pero de momento parece que no. No creo que la tire. Dale supa. No. No. Ayer robó un dragón. Ya, pero estoy viendo que no lo está canalizando. Así que tiene toda la pinta de que no va a ser el intento. Pero está tardando mucho más en caer el dragón de lo que pensaba. Y esto es torreta de tier 2 de gratis. Vamos a ver si podría querer al menos intentar tantear la idea de forzar la pelea. Rota Midwind desde arriba. Tiene el destino de nuevo. Nuke está en la Volding pero cuenta con el teleportar. Y parece que va a intentar cazar. Cuidado aquí porque han cazado precisamente a Álvaro que puede acabar explotando. Y así va a ser la torreta que ha caído a favor de Mad Lions Coil. Que intercambia la estructura por su suporte. ¡Dewey Dominite! Que llega con la carta amarilla. Cuidado el cohete también. ¡Dios santo! ¡Vaya combo! Y shat down importantísimo para Mirwin. Llega Lorddago también. El joa que quiere aguantar cuidado con la carta amarilla. Se queda obstuneado. Aguanta, aguanta Yenax. Pero se podría acabar muriendo. Tiene el Abrof el devorar preparado. No van a querer forzar mucho más. Pero sí que quizás quieren sacar la torreta en la carril central. Vamos ya a llegar a la media hora del encuentro. La carta amarilla bastante buena. Tienen que gastar el devorar. Cuidado con el Abrof porque se queda miedo todo el mundo. Llega también Fresco Uy con la Mura tejedora. Teleport bastante extraño por parte de Cazante. Pero han cazado a Nuke. Se queda muy tocado. Tampoco va a acabar sobreviviendo. Pero la torreta que le ha tirado Zuppa. Tiene dirigirse para allá. Tanto Zuppa como el joa para asegurar el objetivo. Neutral es el segundo para Maldayons hoy. Pero más importante aún, mellado, es que deniegan el alma de montaña. Sí, esta vez se tomando la zona del Nashor. Pero faltan todavía 20 segundos. Por lo que va a llegar sin ningún tipo de… Cuidado con esto. Ice que buscaba la Q. Seu que busca el flanqueo. Cuidado con Álvaro. Cuidado porque gasta todo absolutamente para buscar rápidamente la cazada. Era buena la premura. Hasta donde se marcha el joa. Cuidado con Ice. No se mueve. Se acaba muriendo. Llega el teleport. Pero es muy tarde. Cuidado ahora mismo con Azir. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es un Azir francés! ¡Eso quiere decir que no da susto y que no hace nada! Va a ser victoria para Maldayons hoy. La primera del fin de semana desde el lado rojo. Ojo con esta victoria porque va a ser importantísima para el devenir de la serie. Se coloca 1-0. Gana el equipo suizo. De nuevo, empieza muy bien la serie. Un mejor de cinco el equipo de los Leones. Absolutamente brutal. 1-0 para ellos. Y desde el lado rojo, además, mandando un mensaje desde el primer mapa de la serie. No sé por cuál se va a decantar. Yo me lo dudo. La verdad, el NAR me parece lo más estándar dentro de las posibles respuestas. A mí lo que está haciendo B10 no me está gustando nada. Desde el lado azul, sabes que te van a hacer counter-pick. Sí o sí. Y aún así retrasas el pick de la top lane, que es tu suplente. El top lane en español. Eso sí, BDS se va a llevar el primer dragón de la partida. Así que, bueno, toman en este sentido la ventaja en este marcador. Va a ser el dragón el primero de la partida que se va a llevar BDS. Empate total en el marcador de oro. Y el Yuya que parece que quiere mirar qué está ocurriendo. El gancho de Lavrov que no impacta, pero el dragón, que era el objetivo, se lo ha llevado BDS. Cuidado con Álvaro que puede intentar encerrar los ice que está andando por el río. Lavrov que puede intentar y va a tener que gastar el destello me parece a mí porque le van a cazar. Acaba tirando de flash y cuidado con la turuta que es buena. Le quiere seguir Javier Pañetazo de Lavrov. Se flashea a Álvaro. La pasiva de Bron que ha sido activada y va a llegar Sopa para recoger la kill. Primera sangre para Saya. Primera sangre para Sopa. Bueno, espérate, porque se van a cazar aquí a Frescou y luego lo cuento porque se va a acabar aquí muriendo o no porque tiene flash. Llega Álvaro para protegerlo y se va a acabar muriendo. La kill para quien? La kill para el Joya. Si es que era una baileada. Nuestro moderador vio a Álvaro empezar. Lo cual es increíble. Fíjate cómo pasa el tiempo. Cuidado. Cuidado. Vamos a ver porque va a gastar la vigilancia en un área. Álvaro que se va a acabar muriendo posiblemente pero es que llega a baseo por la espalda. Quiere darle la esperanza. Sopa recoge bien las plumas. Va a acabar sobreviviendo. Al final no es ruteado. Está empezando el dragón. El equipo de BD es el paquete de Korki que puede ser problemático. Aparece Margarita también. Es un 3 contra 4 ahora mismo. Si no contamos a Margarita aparece Frescou. Bueno, el teleport doble. De hecho, los dos tobleines que quieren llega al mega paquete de Isla del Coelte que hace muchísimo daño. Han enganchado a Álvaro. Lo acaban explotando. El dragón para quién? Ojo con Sopa. Sopa haciendo de Froili. Sopa contra el mundo. Sopa que se ha llevado a uno. El dragón que se lo ha quedado. ¿Quién se lo ha quedado? Mirwin, si no me equivoco. Yenax está encerrado. Va a saltar al otro lado del muro. El dragón que ha sido para el equipo de Mad Lions Koi con un Sopa espectacular. Se ha marchado para atrás. El yoyo que sobrevive y la torreta de abajo está siendo muy tocada. Ojo porque salta con todo seo. Encima de Mirwin nos enfocan en la torre donde está tratando de Ibear. El equipo de Mad Lions Koi van a acabar con Yenax y esta torre que va a caer también. Y no sé cómo. Pero Mirwin ha flaseado y se ha salvado en medio. Habrán estado metiendo una gafada para meter unos ganchos pero de bota. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Noooo! ¡Que tiene familia! ¡Solo kill! ¡Que tiene familia! ¡Solo kill! ¡Solo kill! ¡Don Alex Villarejo! Solo killeando a Nook que tiraba el destello y sacaba muy bien. No es que haya bajado los brazos pero como que ni siquiera ellos se lo creen que son gafas de eso. No, no. Es que no pueden hacer nada. Teleporta la espalda. Esto es importante. Mucho cuidado con Casante porque viene con todo. Ultimate de B. Muy buena. Cuidado con Frescowie. Muy buena. Falange imperial. Álvaro vendido. Álvaro que se podría acabar muriendo. Recogía la pluma Supa pero no es suficiente. Cuidado con Aiz. Coloca la torre. También es verdad. También es verdad. Cuidado aquí con Supa. Cuidado aquí con Supa. Cuidado aquí con Supa. Cuidado aquí con Supa. Buena tormenta de plumas. Han tirado la torre. Las puede recoger ahora. Dios santo lo que pega se va a acabar muriendo y la kill es para él. La kill es para David que saca la cuarta y en su marcador. No sé muy bien que han hecho. Han flasheado dos. Una tirada de Raid. Esta es una aliada porque ahora sí que sí. Huele a Nashor. Estamos viviendo el colapso en directo de BDS. Se está colapsando el equipo. No está Adam y encima las cosas que no salen cuidados. El abuelo pega mucho. El abuelo pega mucho. Cuidado con los cohetes. Quiere matar a Supa. Está buscándole como puede. Se lleva en el barón Nashor. Aparece Mirwin. Yenax que hace guardaespalda. Pero la kill se le lleva fresquito. Va a acabar muriendo Yenax. Doble kill que se acaba llevando fresquito. Ha muerto a Supa. Por fin lo consigue. Empieza desde ese. Veáis que se desfasea delante. Pero Aiss que no va a matar a nadie más. Triple kill que se lleva fresquito. Pusea el equipo de Mad Lions por la acción infierno del mapa y también por la calle central. El gancho de Lavrov que no llegaba. Lo pivotaba bastante bien Álvaro. Rotación ahora mismo por parte fresco. Cuidado con Mirwin. Llega también el knockout de Margarita que estaba tanqueando a la torreta. Quiere sacar la estructura. Mirwin se va a transformar. Lo puede hacer ahora. Cuidado con Meganara. Amenazado con el salto. Tenía que echarse para atrás con la Valkyria. Coloca el inquebrantable a Álvaro. Oseo con el puñetazo se echa para atrás. Cuidado con Lavrov. El gancho es bueno pero se acaba suicidando. La kill para quién? La kill para Mirwin. Fisura glacial que no va a levantar a nadie. Se hace imparable bien Genax ahora. Mirwin se acaba muriendo. Ha sacado eso sin más daños que hoy. Ha tenido ni siquiera que gastar el Solari. Siempre que el gancho vaya por Álvaro yo creo que lo celebra más. ¡Ey! ¡Ya te haáis! La última idea de Álvaro es una barbaridad Supa que está pegando gratis al otro lado del muro. Va a sumar la primera. Quiero acabar con Genax. ¡Flase a Mirwin! El stun a la vuelta. ¡Sí! La pinta de plumas y doble kill de Supa. ¿Y esto qué puede ser el punto y final de la partida? Salta Mirwin. El stun ha sido perfecto. Pedrez encima de Genax que no baja. Pero da exactamente igual. Se tiene que ir a curar a la fuente mientras presionan en la cara. No hay oleada, se la que ha dobi. Están pingueando la de la top lane. De hecho va el teleport para allá. Genax cazado. Genax que se puede acabar muriendo. Está tanqueando Mirwin. Los escudos del Joya son absolutamente gigantes. Esta partida Mirado que se puede terminar aquí. Sí, vamos a ver porque falta todavía bastante. 15 segundos para que aparezcáis. En 25 lo tendrá que hacer Nuk, pero yo creo que como tú bien dices esto puede ser el punto y final. Van a entrar también los superminios por la calle central. Vamos. De esto que va a ser como decimos el 2 a 0 en la serie. No puede hacer nada. Entra a la desesperada. Ultimate sobre Supa. Pero recoge las plumas y se acaba muriendo. A manos de Saja. 2 a 0 en la serie. A tan solo un mapa de esta lena final mañana. El equipo de Mad Lions se impone y además aplastando en este segundo. ¿Qué cojones quiere jugar Genax? Se está pensando. ¿Qué? Sí. ¿Qué basado? ¿Qué basado? Contra la calle él piensa pero si va la karma ¿qué haces? Claro. Pues suaveas líneas hasta que consigas el matcha. Es verdad. La oleada no está en el mejor punto pero no le ha conseguido matar y han gastado ambos el destello y está Don Javier por la parte de arriba. El primero de los dragones para los suizos. Partida que da Asvaiz de lenta partida perezosa en ciertas maneras donde no ha habido acción excepto esta jugada y el uno contra uno en la toble en la minuto 10 de partida parece que estamos con mucha calma en la que es la partida decisiva. Está siendo lenta pero lenta el primer dragón se lo ha llevado de cuidado con Lavrov que quiere llevarnos la contraria Álvaro no tiene el flash lo hemos dicho antes está totalmente muerto rescate financiero que no le va a poder salvar y la primera sangre se la ha llevado Lavrov que creo que es la peor noticia posible para Blanca que ya la tiene Ice y va posiblemente a sacar una segunda no se queda quieto el conjunto español ya tienen la cuarta larva si no me equivoco y deberían de sumar la 6 porque no hay ningún tipo de respuesta de los suizos. Y vamos a ver qué ocurre la Podlin porque parece ser que no quiere meterse en problemas también está Lavrov que podría buscarle la trampa a Mirwin se cura como puede tiene el destello pero me parece a mí que Mirwin lo que quiere es hacer tiempo porque están llegando sus compañeros vamos a ver si puede no lo va a conseguir Genax que acaba con la vida de Mirwin Hola Ay Álvaro Ay Álvaro Cuidado con el gas es bueno no va a quemar y limpiar de momento Ice porque es cierto que el gas en el nivel 6 no es que dé mucho miedo pero cuidado aquí con una posible cazada sobre la brosa blanza todo el mundo sobre Seo mucho cuidado tiene que activar la infinitiva Gioia muy tocado Gioia se acaba muriendo gasta la ultimate eso sí no puede revivir cuidado con Fresco y va a llevarse la vía de la vaca quiere escapar ahora pero es que está totalmente rodeado está núcleo por la zona buena infinitiva para acabar sobreviviendo y yo ha conseguido escaparse de momento uno por uno en la jugada pero puede venir más porque Álvaro se vuele algo que es correcto que puede venirse un dive Seo lo marca lo han pillado pero no creo que tenga el daño para matarlo cuidado cuidado con Seo sí que lo va a matar sí que lo va a matar a un pelo de vida al jungla francés está la bros mirando el griego que puede ayudar si hiciese falta pero el heraldo que era el objetivo de BDS se lo van a llevar sin oposición sí la verdad es que va a ser un intercambio uy aquí a puntos de llevárselo Ice con la ultimate pero el dragón sí que podría ser para el equipo de Madeline Skoy debería de serlo además está rotando desde la parte de arriba BDS no sé si querrán utilizar el heraldo inmediatamente pero parece que quiere la pelea cuidado con Álvaro cuidado con Álvaro que tiene que flashear y el apretón de manos quiere darle la vuelta espérate que New York se ha metido en un problema ha flasheado y super le podría ser no lo va a hacer Fresco y quiere acabar con la braz se mete con la ult llega también el TP de Yenax también por parte de Mirwin el gas de Renata que lanza a todo el mundo afuera y Yenax que ha llegado para salir corriendo el dragón que se resetea un poquito pero se lo va a llevar Madeline Skoy y es que BDS lo ha intentado pero no ha encontrado el ángulo el cooldown pero sea como fuera le vale al conjunto de Madeline Skoy para intercambiar objetivos y ahora hay una cazada en Yenax esto que puede ser bueno porque debería acabarse muriéndose la kill va a ser para el Yoya finalmente creo que se la querían dejar a Fresco pero va a ser finalmente para Javier kill en solitario pero que encima también podría ser torreta porque aquí cuidado con Seo Mirwin quiere un poquito más la bro que está por la zona pero es que está llegando también rápidamente el Yoya el noca que es bueno tiene que activar la definitiva el apretón de manos ha sido perfecto van a sacar otra kill y le fuerzan el flash a la bro o espérate porque incluso se abalaza todo el mundo lo quieren matar la bro que aguanta va a llegar el puñetazo no impacta pero el matraco es suficiente kill finalmente y torreta en la zona inferior del mapa a favor del equipo a cambio de ceder la primera de la partida y posiblemente la segunda pero las kills por supuesto que inclinan completamente la falanza a favor de los españoles espérate porque supa quiere buscar quizás una travesura y esta travesura que le va a salir cara tiene que tirar distinto asesino pero obviamente la hace te va a ganar en el uno para uno no va a estar flash porque estaba muerto yo creo que lo sabía la torre de tier 2 ya se la había llevado el bueno de nuca en la top lane y la del medio se la va a llevar a ice no he entendido que buscaba supa aquí yo vendo las cosas como son el heraldo que se va a morir aquí pero el dragón a ver que ocurre porque el yo ya lo tiene bastante complicado de entrar y efectivamente va a hipotecar el equipo de maldaios hoy este dragón a llegar la ulti de ice para chequear lo que está ocurriendo 10.000 de vida que tiene el objetivo y todavía sigue maldaios por la zona el yo ya y supa no quieren que se resetee mirwin que puede estar en problema llega la falange lo hace perfecto se intenta curar pero el satán cuidado con el yo ya se va a encontrar aquí con la bro está llegando álvaro está llegando supa también a los refuerzos instinto asesino quiere matar a nuca también el teleport mucho cuidado porque va a llegar absolutamente todo el mundo nunca a mitad de la vida tiene que gastar el destello la andana va a acabar matando finalmente a doy martínez se tiene que acabar flasheando el yo ya es bueno ahora es un flashear fresco y por si acaso quiere ganar distancia está ice está seo porque no hay dragón para poder tradearlo el yo ya que va a recibir la onda sonica y bds se mete en la niebla de guerra mal daño que va a tener que comprobarlo banean las horas y que vamos a ver porque aquí se puede decidir la partida porque como la consiga llevarse la team y el naso se la colocarían bastante bien cuidado con el yo ya trata de amenazar sobre la bro pero es que el naso ahora ha caído ya y es para vds quiere pelear ahora el equipo español a ver que se inventa mucho cuidado el puñetazo que va a ser bueno entra con el ultimate sobre la vaca se ha equivocado el yo ya el gas es muy bueno por parte de álvaro cuidado ahora con javier quiere escapar se activaba la ultimate tiene que retroceder ahora mismo el equipo de los leones la bro muy debilita la ha buscado el vacío bastante bonita el asesino se va a acabar muriendo va a sacar la kill y cuidado porque nook se queda muy tocado mientras tanto en la otra zona del mapa se os acaba muriendo pero el con el matracuy bastante bueno cuidado con jenax ahora no puede llevarse la vía de mirwin cuidado con fresco y esa balanza ha dado el daño finalmente entra con todo jenax cuidado con el yo ya se apunta a la doble va a ser una triple el rescate financiero no sirve para nada y esto es una aliada porque fresco y se va a acabar con yo también es una triple para ice la otra se la acaba que tiene ahora mal daño la karma que pega una barbaridad y el cuidado con el dragón que puede ser alma su vaca se lanza espérate porque puede ser liada seo que tira la ultimate álvaro que también está tocadicto tiene que llegar el yo ya por el lateral también lo está haciendo fresco y que busca el flanco es bueno la ultimate encima de ice quieren acabar con él lanza renata ice que salta se está equivocado se está meagando entre ellos van a pillar a ice quiere deletearlo cuidado cuidado con jenax que hace espacio para sus compañeros ha sobrevivido ice pero son dos kills para más daños doble kill que se ha llevado supa el dragón que es lo importante quieren empezarlo de nuevo pero parece ver que va a haber un segundo round vamos a ver porque no hay gasaori y jenax podrían entrar en cualquier momento seo que amenaza cuidado con la anda sonica álvaro está fijado se abalanza él solo se ha equivocado ahora álvaro que puede morir gasta el rescate financiero pero sobre el mismo aguanta 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 no eso es desastroso se va a acabar muriendo y esto que va a ser ice para el equipo de bd se huele a gg va a ser otra triple para ice pero es que jenax está ahí para contrarrestarlo cuidado ahora porque tiene ángel de la guardia y yo creo que se lo quieren quitar vamos a ver si lo pueden conseguir ya el teleporte todo nada todo nada para matar a jenax que va a acabar muriendo vamos a ver porque habrá que matarle otra vez pero estos son buenas noticias si conseguimos defender la calle central la onda sonica no es buena y se debería acabar muriendo aquí sigue quemando aquí ahora karma poco a poco cuidado con seo cuidado 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 inicia con todo suba mitad de la vía llega el teleporte a la espalda cuidado con nook y cuidado con fresco que quiere llevarse la vía sobre ice entra todo el combo la palanca imperial es muy buena aguanta no se acaba muriendo ahora sí que sí es ahora nunca fresco tiene que aguantar pinta complicado es un 3 contra 4 fresco que no puede hacer nada recién rescate financiero pero no puede castigar aquí al integrante de BDS cuidado porque hay que tratar de baquear o si no esto GG seo está buscando cortar los baqueos ha encontrado a Álvaro pero sí que debería poder baquear la otra persona seo ha flaseado porque sabe que aquí podía estar la partida ha baqueado Mirwin tiene mantra Q no hay buffo de los minions del Nashor para mantenerlos con vida pero se lo ha tanqueado Yenax se lo ha tanqueado Yenax tiene que intentar defender Mirwin cuidado con el mantra Q parece que lo puede conseguir Yenax que se quiere lanzar que bueno el combo Mirwin que aguanta cuidado con la brav se quiere meter en la fuente pero no consigue y Álvaro que no va a poder volver esto va a ser victoria para BDS que va a poner el 2 a 1 en la serie quieren seguir soñando quieren seguir luchando quieren llegar a la final de la LEC están haciendo un poco el parguela porque están ganando tiempo no sé para qué pero la victoria se la va a llevar BDS 2 a 1 dilatando el Nexo para poder sacarla aquí sobre Álvaro en la parte de arriba pero 37 tienen algo que le puede dar un poco más de capacidad de playmaking se va a jugar un casante ahora Mirwin han cambiado los roles mola el mejor campeón del juego me gusta es pillar todas las fichas y hacer all-in a Supa sí, sí es una composición el Joya se está quedando aquí voluntariamente yo creo porque por un momento podían empujar el live cuidado aquí porque van a levantar alvaro por los aires ojo aquí porque son 4 jugadores de 3 jugadores de BDS pero le va a salir bien al equipo de Mad Lions cuidado cuidado con el Joya que se queda muy debilitado Supa que no tiene mana pero está golpeando lo que puede flashear para atrás SEO que se tiene que parcer que viene Fresco sería el mejor support de todos si añades a Renata como gancho pues también pero es que no falla o sea es muy bueno con ellos está haciéndose los Kevins el Joya pero la prioridad en el carril superior y en la midlane los tiene más daño y es por ello que SEO tiene que respetar y largarse de la zona mucha prioridad a las larvas mucha prioridad a los Kevins saben que les puede dar ayuda en el split push que para tirar estructuras les puede hacer un favor es verdad que te hace el daño pero no te hace el knockback y tenemos Scaramuz igualmente abajo ojo cuidado porque Álvaro ha pillado a la Brov está perdiendo un poco de vida mientras tanto Fresco Wee en el medio que se están pegando entre todos SEO muy tocado Fresco Wee también tiene que escapar está tocadísimo Álvaro no tiene destello va a acabar muriéndose lo lleva a Ice pero sigue pegando a Zupa tiene que intentar matar a Ice no lo va a conseguir se va a quedar un básico llega el knockout doble kill para Zir y el emperador que sobrevive con la falange imperial Mad Lions de la comprensión de enfrente que ese sí que te va a acabar bajando destello de Genax insisto intuyo que no tiene el pasazo porque no lo ha tirado llega el ancla por parte de Álvaro y ahí está la kill una pena que haya sido para el soporte bueno, bueno, bueno nos ha llevado a Supo un torreta quisiera que le hubiera golpeado la torreta sea como fuere al final la kill se la lleva a Mad Lions y las seis largas del vacío deberían de conseguirlas con esta jugada Camis o sí segundo dragón perdón primero dragón de la partida que se va a quedar BDS y más placas no creo ¿no? no, 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 no pues él creía que sí yo no sé si tenía daño yo creo que no yo creo que no pero yo prefiero no comprobarlo yo soy de la escuela de Supa de todas maneras una cosa te digo esa ultimate ha cruzado todo el mapa la han visto antes de que llegue la ha visto Álvaro la ha visto da igual aunque la vea uno la tiene que colear debería tener muy buenas herramientas Mad Lions pero si pasa esto la ultimate ha sido buena Supa que lanza también su propia ultimate para curarse un poquito a Genax se le va a quitar la mitad de la vida pero que no se puede confiar ahí está llega el panzazo de Supa que se va a acabar muriendo otra más y la kill para el R al que por ejemplo tampoco ha completado el diente de Nasr con lo cual no hay que tampoco llevarse las manos a la cabeza en ese aspecto pero aún así la situación que no acaba de ser la más bonita del mundo para la composición de Mad Lions Koi porque lo hemos hablado era la composición de mimar a Supa y de que Supa fuera bien es precisamente la persona que peor va de la partida del conjunto de Mad Lions Koi que ahora mismo por cierto están buscando el heraldo y deberían de poder conseguirlo porque se nos ha tirado yo desde ayer que robó el dragón con Ezreal y veremos con qué más se quiere buildear porque están intentando invadir la jungla rival se van a encontrar con Lavrov llega el gancho de Álvaro mira lo que pega la karma es bueno el combo carga las profundidades el alto en medio Lavrov que puede acabar muriendo se lo va a llevar bien se lo va a llevar fresquito y ahora que viene a poseo tiene que flashear llega el gancho de Álvaro es otra vez bueno ha sido contra la pared Mirwin que sigue golpeando cuidado para amenazar Álvaro que se pira y el dragón también va a ser otra cosa más para Mad Lions Koi la diferencia de oro que desaparece y se coloca por delante el equipo español o al Sinzao pegándote una paliza pero si lo juegas bien yo creo que con un alma de océano puedes estar muy muy cómodo la torre de la Bolin se la va a llevar Nook y pueden buscar el diveo en el carril superior se puede venerar esto son 5 de Mad Lions Koi pero el Azir tiene teleport vamos a ver si lo quiere gastar ahí llega con el destello el yo ya lo levanta por los aires aguanta aguanta Genax no hay nadie que lo mate ¿qué? ¿qué está pasando? ojkifalange que puede acabar cayendo Suba que se va a morir también a manos de Nook ojo con Mirwin que saca el asesinato el bicho que levanta aquí el abro pero no está solo es una doble kill para Nook otra para Seo le sale mal la jugada a Mad Lions Koi sí, sí, le gusta quieren cazar a Ice llega la ultimate de la B vamos Mirwin ve a por él el lordo es bueno hay que matar al Real buen gancho de Álvaro ahora sí satdown que se llevan encima del coreano cargan las profundidades pueden pillar a Seo sigue Mirwin sigue el cazante buena ulti pero el Sinzop tiene que intentar morir Seo va a llegar la ulti de Genax va a hacer un poco de tiempo el último básico de Afelio no se lo quiere hacer lo que quieren acabar es con la vida del Rakhan van a limpiar la oleada ya que están de paso y van a dejarle yo creo que la kill a Supa hay que dejársela a Afelios dejársela tranquilamente a Afelios le quitan el ítem de support hace tiempo ahora sí ha gastado el derrape surimeño la Q3 Mirwin lo tiene que acertar aparece el Joya también se pilla está el loca perfecto llega el Joya Falange Imperial se los va a quitar pero aparece Alvarito ganchito de Alvarito y shut down para Mirwin y creo que con la kill que han sacado te sale a cuenta otra trampa es buena el ancla lo levantan y Nuke explota ojo porque pingan el Baron Nashor y es que puede ser una pelea están haciéndose el Baron Nashor y BDS que no tiene visión por lo cual tiene que entrar totalmente a ciegas vamos a ver Mirwin y quiere hacer el lugar de espaldas como está el Baron Nashor enséñamelo la mitad de la vida que le acaba de perder ha tenido que flashear llega el ulti del Real golpea el Supa tiene que intentar entrar a la Broff Mirwin que hace tiempo ulti del Gragas vamos a ver si pueden seguir todavía no se resetea Mirwin es el guardaespaldas tiene que seguir haciendo espacio se está complicando panzazo de Yenax gancho de Alvaro ha pillado a Gragas no puede escapar ulti de a Felius golpea a Supa sigue golpeando a Supa y van a acabar con la vida del top laner de BDS tiene que escapar lo está intentando Ice no golpea el gancho de Alvaro pero a Xeo lo pueden pillar horda o delgasante ven conmigo chaval que te voy a reventar está muy tocado Álvaro cuidado que hace tiempo la Broff con la premura sigue golpeando a Supa la falaja imperial al aire se mueren un chaval se mueren un chaval son dos kings que se acaba llevando a Maldaios High tienen que intentar rematar a Ice intentar rematar a Xeo pero da igual puede que tengamos otra ronda más pero el Nasa la ha perdido ya la mitad de la vida y se encuentra Mirwin con Xeo BDS que no quiere ceder el objetivo ojo aquí porque van a ser todos de Maldaios High tratando de acabar con la vía de Xeo la última de Ice al aire completamente saca otra kill en los últimos 5 minutos Nuka ha muerto 3 veces seguidas ojo espera en el directo porque Xeo está muy tocado de nuevo y va a llegar Mirwin para salvar a su compañero premura por parte del Rakan es muy buena es una ulti de Yenak lo hemos dicho se le ha llevado Ice ha muerto a Supa el Yoyeme de todo el mundo liado de Maldaios Maldiaditas que vuelve de nuevo fresco Wui tiene que escapar Mirwin ha tirado al hordago pero me parece a mí que no va a poder hacer nada más la Broff quiere cazarle no tiene el destello tiene el ob doble va a saltar el muro se va a salvar pero esto puede ser Barón Nashor para BDS ojo eh porque se han metido contra Mirwin y Álvaro en 3 jugadores tratando de ganar algo de tiempo aquí Mirwin que no quiere saber nada Álvaro que se acaba muriendo es Ice el que lo remata fresco Wui que espera todavía en el tribus y va a empezar B10 el Barón Nashor están muy tocados la karma de un mantra Kua y la puede liar eh cuidado porque el daño no empata por parte de Fresquito que sigue intentando pokear sigue quedándose por la zona pero lo va a tener muy muy complicado tiene visión dentro de Nashor pero saltáis para afuera y lo va a acabar matando Shutdown para el tirador de BDS y Barón Nashor en el momento que su pase y muriese la teamfight de Mad Lions Koi se acababa a no ser que estén muy muy tocados y que el cazante pueda limpiar y tal es imposible ganar una teamfight donde Tua de carry en esta composición muere poder pegar toda la teamfight tiene 3 ítems y cuidado con la Broff esto es bueno el gancho de Álvaro que puede ser bueno vamos a ver si el Rakan no escapa ulti de B bien da igual que se lo lleve Álvaro bien porque ahora son uno menos no pueden presionar a estar en peligro por Cazante puede Cazante llegar hasta el real cuidado cuidado porque va a llegar la cazada es Seo es Sintao aguanta mucho tiene ulti cuidado que está muy tocado le quieren desposicionar Mirwin en medio todo el mundo ulti de Gragas ha muerto Álvaro se lleva de paseo a Seo intenta entrar la Broff es un combazo han matado a Frescogui han matado Cazante pillaba Ice Mirwin sigue pegándose contra Seo y contra Ice intenta matarlos a ambos pero no puede hacer nada no puede hacer nada y esto sí que sí huele sabe a quinto mapa porque esta team ha sido un 4 por 0 tiene toda la pinta de que esto puede ser el final de la partida estamos a minuto 32 y el es real que está destruyendo ahora mismo prácticamente todo lo que toca con una malla de guardián y todo para aguantar un poco más el daño físico de Cazante BDS se va a destrozar la primera de las torretas inhibidoras está Supa buscando el ángulo tira la R hace una barbaridad de daño pero no es suficiente para limpiar la oleada y está BDS lidiando gastro total de Alexo vamos a ver cómo puede aquí agarrarse la partida el tonel explosivo es una barbaridad llena Chubón lo acaban matando doble kill para Nuki la partida que se acaba tenemos quinto mapa hoy serie todavía segunda victoria en la leg podría aparecer también la buen es otra de las incógnitas que quiere sacar el equipo suizo Gragas de nuevo Gragas para Yenax pues una composición que va a tener bastante la posición y parece que sí que va a intentar el limbar vamos a ver si lo puede buscar incluso a lo mejor se podría encontrar aquí con Seu el yo ya que asoma el yo ya que podría buscar el gang entra con todo Álvaro mucho cuidado hay chicha no está llegando el yo ya Álvaro que se puede morir ¡Vale! ¡Dame la primera sangre! ¡Sí! ¡Y Álvaro no muere! Primera sangre para Mad Lions y ojo Fresco aquí en la calle central poniéndole las cosas muy difíciles a Nuk saltaba Yenax se defiende Mirwin también ojo con esto no tiene mucho mana así que no creo que va a llegar aquí la sangre al río aunque Yenax lo va a buscar Mirwin que trata de correr hacia su torreta ojo porque se está comiendo mucho daño Mirwin que se pone el escudo y Mirwin que se pueda acabar muriendo el destello Yenax le va la entre los minions pero no es suficiente saca la kill pero el yo ya flasea y saca el uno por uno eso sí nos ha costado el destello preguntaba por el chat perdonad que significa worth worth es rentable cuidado aquí eh porque se va a acabar muriendo sí segunda kill para Javier y de nuevo le sale rentable al equipo de Malay le sale rentable le sale worth efectivamente todo le sale bien y pueden buscar incluso el primer objetivo neutral de la partida porque está haciéndose el dragón lo más rápido posible Fresco eso sí está en medio quizás recibe la visita de Seo tiene falange imperial cuidado aquí la balanzar efectivamente encima de Nuk que salta con la Valkyria pero es que está llegando la brota bien Seo Fresco y que se ha metido en una aliada tiene el destello pero está muerto simplemente el solo saltando hacia adelante Mirwin ahora de nuevo en problemas vamos a ver porque no tiene fantasmal pero es que estaba por la zona de los Kevins el equipo de BDS es un uno contra dos a ver que se inventa Mirwin quiere molestar lo máximo posible y que no se lleven todos los campamentos y parece ser que va a ser así que solo se han llevado uno de los Kevins y ahora sí que sí podría llegar el Joja para tratar de llevarse el resto o como mínimo uno más no tiene smite Seo no tiene smite tampoco Javier no tiene smite del Joja vamos a ver finalmente si se puede llevar estos dos toda punta que va a ser así así que no está el todo mal pero ojo abajo porque Álvaro estaba colado no sé si podría buscar algo más sobre Rakan parece ser que no va a ser finalmente el objetivo y como decimos de momento también es un juego muy importante para Abraham y a partir de ahí el daño del campeón se dispara una barbaridad con Mirwin que quiere jugar ahora agresivo la Q3 va a ser buena el Joja que se deja caer por la parte de arriba el stun que llega perfecto todo el combo de Javier y otro asesinato más para el jungla de Malayos Koi vamos a ver aquí qué pasa porque Seo de nuevo va a mimar a Nuke ahí en la calle centrado con Mirwin que se posiciona para tirar el órdago el knock-up que va a ser bueno una vez más ahí llega el órdago por parte del top-liner de Malayos Koi ha tenido que forzar el destello de Jena que barbaridad le esquiva el panzazo y lo mata solo bolo por parte de Mirwin en el uno contra uno se la devuelve qué serie de este chaval se la devuelve ahora al top-liner alemán espectacular ahora antes se las había dejado toda su compañero de equipo y esa vez quien la rasca a él son tres placas en solitario para Mirwin en la top-lane es cierto que está Kiseo haciéndose el dragón pero a cambio se va a llevar los Kevins el equipo de Mad Lions Koi serían cinco que yo creo que no te sale del todo mal intercambio de hecho estás bastante contento kill arriba placas en la top-lane y como decimos también esos Kevins sí está bastante contento Mad Lions Koi con esto y esta ocasión ha sido un solo bolo es una pena no rascar un poco la asistencia porque ganas más dinero literalmente de esa manera pero yo ya que parece que no quería siquiera arriesgarse a robarle la kill a Mirwin es ese dragón que de momento no sabe mal cuidado aquí porque Álvaro flasea han cazado a Ice ojo con esto se tiene que flaservar afuera la afelios defiende con la definitiva saqueada de golpe la ulti de Bran la ulti de Bran que le va a quemar se muere con el Iliadri y el Joya que saca otro asesino por parte de Javier se la había ido del rango el afelios y ha visto al racam te la llevas puesta teleporta a la espalda contesta también rápidamente son los top-laners pero es que también llega en un cuidado con la supernova la kill ya se va a acabar muriendo Javier a pesar de todo pega todo el combo la kill para Kiel la kill para Nuk se la quiere dejar o no se apunta un soft-down importantísimo y un colateral precisamente con el barril rodante está llegando muy tarde Frescow y zoneaba a Mirwin mientras tanto Aseo han recortado bastante la diferencia en el marcador de oro en cuanto a placa sigue favoreciendo al equipo español cuidado aquí con Álvaro cuidado también con la Brov Álvaro en problemas vamos a ver que se puede inventar está llegando Nuk y tiene que acabar sobreviviendo pero pinta que va a ser imposible y la kill es para Felios esto es una liada el heraldo nadie lo ha recogido así que el heraldo con el daño sobre Seo y la definitiva gastada parece que los de BDS han decidido dejarse del dragón regalárselo al conjunto de Maddaios Koi que va a poner el segundo para ellos en la partida a mitad de camino del alma de montaña que por cierto puede anular mucho el pokeo el equipo de Maddaios Koi está solo que por cierto vuelven a empezar el Nashor ahora ya sin mega paquete ahora con la presión de tener visión en la jungla enemiga y ahora con un Seo que lo tienen todo el rato pillado cuidado aquí Mirwin que está completamente solo en uno contra tres y lanza el hordago Dios mío lo que hace Mirwin gana muchísimo tiempo y va a caer con el jungla y se va a escapar y se va ¡Alexandros! ¡Pero este tío es Jesús! El torneo explosivo que le pone contra la pared pero cuidado con esto porque le da exactamente igual a Mirwin pero qué hijo pero qué hijo tienes no se ha hecho el dragón no se han hecho el dragón te lo he dicho te lo he dicho jugaba magistral ahora mismo por parte de Alex Villarejo que ha sacado la solo kill reteniendo al jungla no hay duelo de Smine y mucho menos Nasr para Malayoscoi presionando el carril central porque son dos más Corki está en la top play no cuenta con teleportar y el power play de Nasr de momento son tres mil de oro más el dragón para tener el control en los próximos minutos esta jugada es media partida de don Alex Villarejo lo que acaba de hacer regalarle en la zona a su equipo sacar incluso la solo kill y marcharse forzando el tonel explosivo y dos torretas en la calle central importantísima y puede perfectamente sin mal daño y se da cuenta romper la base buscar la espalda y espérate porque quieren cazar a Kais que se queda completamente vendido va a gastar el destino pero se acaba muriendo a manos de Frescowy y ojo porque ahora sí que sí esto puede ser el final Lavrov que sigue en cuenca que hace el griego pero vuelve de tu país cuidado porque quiere abrir ya la base lo está haciendo Mirwin en la top lane va a ser como mínimo inhibidor en la calle central y debería serlo también en la zona superior del mapa vamos a ver que puede hacer BDS porque esto Wolke es un 5 contra 3 lo van a tener muy complicado el inhibidor que va a caer aquí en medio también en la top lane ojo por cómo se posiciona que me daba la sensación de que quería iniciar Álvaro se lo va a pensar un poquito esquivando los cohetes de Kork que ya tienen que picar una barbaridad los esquiva bien Mad Lions Koi el inhibidor que acaba cayendo es doble inhibidor y todo pinta de que la pelea debería ser buena para el equipo de Mad Lions Koi con un flanqueo espectacular de Mirwin vamos a ver si le sale bien o no Genax también lo está buscando Álvaro que podría entrar cuidado con su pa llega Genax han quitado ahora el desposicionamiento por parte del tirador español ha fallado el flash se va a acabar muriendo cuidado con Mirwin quiere matar a Ice está en problemas también se va a acabar muriendo Álvaro lo hace bastante bien acaba de parar a Genax aquí le para a Freskowy si ok gasta la ultimate bueno que va a la falaje imperial se acabó va a ganar Mad Lions Koi es finalista de la LEC nadie se lo imaginaba sufriendo hasta el quinto mapa pero de igual se enfrentarán mañana frente al equipo de G2 son los claros favoritos los que están esperando los campeones de fase regular pero estos chavales les quieren plantar cara estos chavales quieren medirse de nuevo en un mejor de 5 apasionante impresionante tras media hora de quinto mapa el equipo de Mad Lions Koi vuelve a ganar tuvo que ser ¡Gracias! Gracias por ver el video